Cuando me veas con una sonrisa estoy llorando Cuando me notes un gesto alegre estaré llorando Cuando percibas mi imagen gozando estoy llorando Cuando te creas que soy alegría yo solo soy llanto Cuando me escuches cantar la vida estaré llorando Cuando mis sones te den alegría estaré llorando Cuando aparezcan risas en mis labios están solo llanto Y cuando veas mis piernas bailando es que estoy llorando Mis ojos no tienen líquido que salga Mis lágrimas no salen Pues no me hacen falta Mis ojos no tienen líquido que salga Mis lágrimas no salen Pues no me hacen falta Pues no me hacen falta Música Cuando me escuches cantar la vida estaré llorando Cuando mis sones te den alegría estaré llorando Música Cuando aparezcan risas en mis labios están solo llanto Y cuando veas mis labios están solo llanto Y cuando veas mis piernas bailando es que estoy llorando Música Mis ojos no tienen líquido que salga Mis lágrimas no salen Música Música Pues no me hacen falta Música Música Música